Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation y bueno, dice esto, el título dice, tan fiel a la película que incluso llevará su gadget bueno, el nuevo clásico reeditado de la automotriz británica Aston Martin que sirve de homenaje al auto de 007 que lleva incluso elementos como sus ametralladoras ocultas que no son funcionales o la pantalla de humo para escabullirse de sus enemigos y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, hace algo menos de un año que Aston Martin anunció que tras la reedición del DB4 GT, que bueno, es una colección de clásicos Continuation a la que posteriormente también se unirá el cotizado DB4 GT Sagato bueno, también se haría una nueva serie de Aston Martin DB5 a imagen y semejanza al que sin Connery la película de 007 conocida como Goldfinger de hecho ya en un día avisaban de que este Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation llegaría con alguno de sus famosos gadgets incluidos en este auto y bueno, lo que no se sabía y ahora se puede comprobar con este video que viene junto a esta información es que a punto llevará esa colección de gadgets en un auto que en este caso está creado para el mundo real y lo cierto es que el resultado no decepcionará porque a los futuros, a los 25 futuros propietarios de esta ambiciosa y cara réplica que bueno, cuesta 2,75 millones de libras algo así como 400 millones de pesos chilenos es una réplica de uno de los autos más famosos de la historia del cine bueno, Chris Corvill, supervisor de efectos especiales para las películas de James Bond muestra desde la sede de Aston Martin Walks responsable de estas creaciones, todos esos gadgets creados por Q para el agente secreto y cómo van a funcionar para el futuro Aston Martin así se puede ver, por ejemplo, las famosas ametralladoras que surgen de su parrilla frontal eso sí, aunque se despliegan y hacen el efecto disparo, realmente no disparan nada y bueno, seguro que Aston Martin no quiere ni puede vender un auto que sería básicamente un arma mortal y bueno, Corvud muestra el funcionamiento de este y otros gadgets como el rociador de aceite o de humo para poder escapar de posibles enemigos aunque también se ven ciertos detalles que sugieren ver otras sorpresas como un asiento eyectable con su botón en el salpicadero las placas matrículas giratorias o un rastreador GPS al estilo retro además de las 25 unidades que van a salir a la venta serán 3 más uno que se quedará Aston Martin otro para la productora E.ON Productions o un último ejemplar que será subastado con fines benéficos bueno, de todas maneras aún queda tiempo para terminar de fabricar el resto de gadgets porque estos modelos no se van a empezar a entregar hasta el próximo año 2020 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao